Desde hace varios días, en los márgenes del río en la zona de General Viejo, se vienen sembrando varias especies de árboles. Un esfuerzo importante en la conservación por parte de los vecinos de esta comunidad en Pérez Celedón. Bueno, aquí seguimos. Aquí vamos ya avanzando, avanzando. Aquí va el peón pintando, los otros van poniendo las piedras. Bueno, para que sepan, esta siembrita de palos, aquí está el río, Fundación Puentes Solidarios, estamos aquí, estos palitos los habíamos sembrados hace unos días y le estamos dando un cariñito para que se distingan. La protección de estos árboles también es fundamental. Gracias. 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 Gracias.